En este vídeo te voy a enseñar 10 curiosidades o secretos de la skin de John BTC Una de las skins más famosas del videojuego StumbleGuys Y atentos porque una de las últimas te va a sorprender muchísimo Así que no te lío más y vamos con el vídeo Como ya todos bien sabéis, la skin de John BTC fue la segunda de la serie de creadores dentro de StumbleGuys La primera fue la de Baby Yoda, la segunda la de John BTC Y la tercera ha sido la de un creador asiático llamado Mangelo Pues bien, en este vídeo te voy a decir 10 curiosidades o secretos de esta skin que seguro que no sabías Empezando por el primero y el por qué el logo de John BTC está justo detrás de la camiseta y no delante Esto es algo muy lógico y muy sencillo y seguro que lo vas a averiguar tú mismo Y es que por la propia disposición de la cámara, el logo tiene que ir atrás Porque es la única forma de que cuando esté jugando el logo se vea Ya que si estuviera delante, al jugar no lo verías Esto es algo que seguro que no sabías, ¿verdad? Pero seguro que el segundo secreto no lo sabes tampoco, así que estate muy atento Uno de los accesorios que tiene la skin de John BTC es ese Mr. Stumble en la mano Es una de las pocas skins que tienen cosas en la mano Y esto es un privilegio que le dio StumbleGuys al propio John BTC para que lo pudiera mostrar en sus vídeos con su skin Y en la mano no tiene nada más y nada menos que un Mr. Stumble Pero, ¿te has fijado en algo curioso de este Mr. Stumble? Y es que este Mr. Stumble cuenta con la gorra en gris Y todo el mundo se podría preguntar, ¿por qué tiene esta gorra en gris? Pues bien, esto es porque ya sabéis que John BTC empezó a sacar un peluche de Mr. Stumble Mucho antes de que saliera el merchandising oficial de StumbleGuys Con lo cual, era un peluche que no era muy de StumbleGuys Que era falso, básicamente, no era original Entonces el juego, para rendirle tributo a ese Mr. Stumble que no era real Pues le puso la gorra en gris en vez de ponérsela en verde como el Mr. Stumble real Fue un tributo un tanto gracioso a ese Mr. Stumble Aunque todos lo queremos, aunque no sea igual que tú ¡Qué curioso, ¿verdad? Aunque seguro que no es tan curioso como el tercero de los secretos que te voy a contar Y este seguro que no te lo esperas Ya sabéis que uno de los accesorios del pack de esta skin de John BTC Es el emote del Mewi Y es que este emote se hizo muy popular por un tren que salió de, pues, la gente haciendo Mewi Pues bien, ¿sabías que este emote que hace referencia al Mewi es el único videojuego donde hace referencia como tal? Ni siquiera Fortnite tiene un baile o un emote de Mewi StumbleGuys es el único juego que hace referencia a esto del Mewi Es algo curiosísimo, ¿verdad? Esto seguro que no lo sabías Y seguro que después de esto te vas a comprar la skin de John BTC con el Mewi Estoy segurísimo Pero como yo sé, Mr. Stumble, que no te gusta esperar Tú imagínate John B cuando le dijeron Que iba a tener su propia skin Y es que ya sabéis que el proceso de crear una skin es algo que cuesta muchísimo tiempo Ahí tenéis la skin del Rubius que fue casi dos años Pero es que el señor Jumbi sabía que iba a tener su skin desde marzo de este año Desde su visita a las oficinas de Barcelona En la cual, pues, fue donde yo lo conocí Imaginaros pensar que desde marzo tenéis que guardar silencio a toda vuestra comunidad De que vais a tener una skin en el juego Y no podérselo decir a nadie Eso es un tormento La verdad Quiero que me digas en comentarios si tú podrías guardar un secreto durante tanto tiempo Mr. Stumble, yo no sé si podría Y vamos con el secreto número 5 Y este secreto va ligado directamente al color de su skin Y es que el color verde que tiene la skin de John BTC Hace referencia, por supuesto, al color de su canal El canal de John BTC, que es verde ¿Pero sabías por qué es este color verde? Pues sí, amigos, se hace referencia a la skin favorita de John BTC Que es una de las primeras especiales del moco verde Os dejo una imagen por aquí para que sepáis cuál os digo Pues bien, si os fijáis en el color Es el mismo verde que tiene la skin del moco verde Además con el mismo brillo Esto es algo loquísimo y seguro que no sabías Aunque si lo sabías, quiero que me lo digas por comentarios Aunque uno de los secretos más raros Son las pisadas ¿De dónde salen estas pisadas? Pues bien, las pisadas de las bolas de tenis con el BTC Hace referencia al Bilbao Tenis Club Un club de tenis de la ciudad natal de nuestro querido John B En el cual él entrenaba de pequeño al tenis Es por eso que quiso hacerle un homenaje a su club de tenis Y las metió directamente en el juego Yo no lo sabía y le tuve que preguntar al propio John B Y fue él quien me lo dijo Pero es súper bonito que se acuerde de todo esto Y que lo meta con la skin de su juego John B podría haber sido un gran tenista, ¿no? ¿Quién te dice que no? Y vamos con otro de los secretos que nadie sabe Y es el gallo de la gorra Mucha de la gente se ha preguntado el porqué del gallo de la gorra de la skin de John BTC ¿Y de dónde salía este gallo? Pues bien, ya sabéis que John BTC una de las características que tiene cuando está grabando Es que siempre va con gorra Una de las gorras preferidas de John B es una gorra que tenía un gallo Y como evidentemente no se puede meter marca dentro del juego, obviamente Pues Stumble Guy le quiso hacer ese homenaje con ese gallo perteneciente a otra skin La verdad es que queda bastante bien este gallo A mí me gusta muchísimo Y la marca de la gorra pues te la podría dejar por aquí Pero es que tampoco la sé Pero te voy a dar un dato muy interesante sobre la skin de John BTC ¿Sabías que la skin de John BTC fue la más vendida en su primer día dentro de todas las skins del juego? La verdad es que no nos comunicaron exactamente las unidades que se vendieron Pero sí decir que se vendió incluso más que la skin de Baby Yoda No sé qué bien le habrá sentado esa Baby Yoda Pero los españoles ganamos siempre Quiero que me digas en comentarios si te compraste la skin de John BTC Porque yo sí Y vamos por uno de los secretos que mucha gente no sabe Y que casi nadie se cree ¿Sabías que hay una estatua de la skin de John BTC? Pues sí, creo que John BTC la ha enseñado en uno de sus vídeos Y tengo que decirte que esa estatua no se la regaló Stumble Guy a John BTC directamente Sino esta estatua la compró directamente John Al mismo creador que hizo la estatua de Mr. Vince en el vídeo de Neil O'Hara Eso es algo que me lo ha dicho él mismo Y que hay mucha gente que se piensa Que la estatua de la skin de John BTC se la regaló directamente Stumble Guy Pero no es así Él mismo fue el que la encargó Y él mismo fue el que la puso en su casa La verdad que hubiera sido un buen detalle que le hubieran regalado esa estatua Quiero que me digas en comentarios Y para el secreto número 10 tendremos aquí a nada más y nada menos que al señor John BTC ¡Hola Lealo! ¿Qué tal? Gracias por invitarme a este vídeo y por hacer este pedazo de vídeo de curiosidades de mi skin ¿Y qué tienes preparado? ¿Qué tienes preparado? Pues sí, creo que estoy preparado y yo creo que la gente va a flipar con esta curiosidad, ¿eh? Antes de nada prefiero decírtelo en un enfrentamiento 1 vs 1 en el nuevo mapa de Blockdash Russell Blockdash de carreras Entremos con nuestra skin y ahora te lo explico ¿Te parece bien? Me parece perfecto, vamos allá, let's go Vamos, chicos, antes de que la diga necesito que todo el mundo baje a comentar Skin John BTC y que deje su like en este vídeo Si no, no lo digo Lealo, nos quedamos quietos No, no, no No, no, no lo voy a decir aún Tienen 3 segundos Haz el mewin Vale, perfecto Ahora sí, Lealo Yo creo que te voy a sorprender mucho porque las curiosidades de este vídeo creo que son cosas como ¿Qué significa el BTC? ¿Por qué hay un gallito en la gorra? Etcétera, curiosidades de la skin actual Está muy informado, está muy informado Tengo mucho conocimiento sobre este vídeo, bro Obviamente es mi skin Pero lo que voy a decir a la gente le va a sorprender Y es que obviamente, Lealo, me encantaría que sacasen una skin de youtuber para ti, para Samu, para Cortus, para todos los youtubers de España, de habla hispana Ya no solo España, sino de todo habla hispana Y bueno, que vayan sacando skins a todos los youtubers como la mía y como la de Baby Yoda Pero luego, una vez que ya hayan sacado todas las skins, ¿qué crees que se me ocurriría, bro? Pues la verdad es que yo, conociéndote, sé que algo muy épico, pero quiero que me lo cuentes Pues estaría genial una versión 2.0 de las skins de youtubers empezando por la de Baby Yoda, luego la mía y así, pero mejorándolas, es decir, evolucionar estas skins ¿Qué opinas? Sería algo loquísimo, algo así como evolucionar las skins, ¿no? Sí, esa sería una buena idea para vídeo, ¿verdad? Eso sería una buena idea para vídeo, sí señor Pues bro, te explico cuál sería la idea, y es que, por ejemplo, mira, 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 me he quemado ¡No! ¡No, tú también! Somos muy noobs, Lealo Vale, Megwin, Megwin, ¡no! ¡Me he equivocado! ¡No! Madre mía, qué malos somos Bueno, crack, pues te explico, la idea sería mejorar mi skin Y yo creo que ponga la gente por los comentarios qué opina de esta idea Pero yo creo... ¡Oh! ¡No sé cómo no me he quemado con el láser! Yo creo que la idea sería poner todas las cosas que tiene mi skin en negro Por ejemplo, la gorra, la gorra, los pantalones azules y así, de color dorado Luego... ¿Dorada? No, sí, de color dorado La piel de color de diamante y las cosas verdes de color verde Es decir, imagínate, la gorra dorada, el Mr. Stamble dorado, los pantalones dorados Y toda la piel de mi skin de color de diamante Y así tendríamos una skin full chetada de diamante Oro y verde como el moco verde de John BTC ¿No crees que sería una locura? Sería una skin especial Bueno, eso ya no lo sé, pero sería una skin... ¡Ojo me caí en el final! ¿Cómo? ¿Cómo no has llegado? ¿Cómo no has llegado? ¿Cómo no has llegado? Pues estaría guay mejorar las skins de youtubers y sacar unas skins de youtubers evolucionadas O algo por el estilo, sería una locura La verdad que sería una idea increíble Pues ojalá que lo hagan, bro Ojalá que StambleGaze vea este vídeo y diga ¡Wow! A la comunidad le ha gustado mucho Así que baja los comentarios, crack ¿Tú qué estás viendo esto? Y pon, ¿qué te parece esta idea? Para que StambleGaze lo haga Pues nada, después de estos 10 increíbles secretos sobre esta skin de John BTC Despedimos al gran John B ¡Un saludo, cracks! Gracias, Lealo, por invitarme Y pico vídeo Recuerda que si te ha gustado este vídeo Deja un fuerte like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau!